Tú eres la más linda del barrio, la más chula. Cuando caminas por la acera, todos admiran tu hermoso... Seguimos recordando a Roberto Roena en Noche de Gala. Cono Villanes, dale like que está bueno. Amigos de Noche de Gala, sabemos que están disfrutando de este gran espectáculo de salsa que tenemos para todos ustedes. Y hablando de salsa, es muy difícil en el mundo de la salsa que una agrupación se mantenga todo un año gozando de esos primeros puestos en el hip-parade. Que sus números estén escuchándose constantemente en radio todos los días durante todo el año. Ese es uno de los casos excepcionales y ese es Roberto Roena. Un fuerte aplauso para Roberto Roena y su Apolo Sound. Es increíble, es increíble pero es cierto. Muy difícil en el mundo de la salsa que sale un disco de salsa casi todos los días. Que una agrupación logre mantenerse todo un año. Claro, eso tiene cierto toque mágico que lo tiene el señor Roena. Robert, te felicitamos a nombre de todo Puerto Rico, a nombre de Eastern Airlines, por ese éxito que tuviste en el 78 con todos esos números musicales. Gracias a él y para mí ha sido un placer. Pero cuando tú estás hablando con nosotros, el audio es un poco más alto. ¿Estamos en el aire y pocos micrófonos? No, es que esta cuestión, tú sabes, me gusta. Olvídese de estar hablando conmigo. Bueno, gracias a nombre de todos los muchachos del grupo y es un placer para nosotros. Y la idea es tratar de llevar a nuestro pueblo un mensaje y tocar música. Pero ¿cuál es el secreto para lograr tantos éxitos así que siempre pegue? ¿Hay algo, un secreto que tú tienes escondido? Sí, sí, sí. No, no, el secreto es que tocamos con cariño y con amor. Eso es todo. Eso es muy importante. Tuviste, casi comenzando el año, el primer hit que tuviste en el 78... La Distancia. Fue el de La Distancia. Que ese fue fabuloso, ¿no? Sí. Eso es tuyo. Eso es. Es la cosa. Después, Marejada Feliz. Marejada Feliz también se dejó ir. Y entonces, acabando el 78, hubo uno que todavía está ahora pegado durísimo. Oh, este es un número que canta Carlos Santos de Roberto Carlos y Eranmo Carlos, El Progreso. El Progreso, ¿ah? Fabuloso. ¿Le gusta ese número? Ya lo creo que sí. Y en ese mismo Long Plane hay un número que tiene... No en ese Long Plane, sino en uno de Fania que hiciste. Oh, sí. Un Long Plane que hicimos de Fania. Entonces, como me lo pedían todos los bailes, lo montamos para el grupo. Así que... ¿Y ese se llama? Ese se llama Coromillares. Vamos a interpretarlo. Y entonces, quiero aprovecharle el número para presentar a mi hermano que va a bailar la parte final. Aparece el gran Kuki, uno de nuestros grandes bailarines con Roberto Ruena de Sopulosano. Y el número se llama... Coromillares. Coromillares, noche de gala por Eastern Airlines. Coromillares. 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 Toca como es. Coromillares. 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 Toca como es 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 Toca como es